Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos. Bienvenido a este tu programa Las Proezas de Dios. Es un prodigio, una proeza estar delante del Dios que vive y que reina. Bienvenido Joel. Las Proezas de Dios Las Proezas de Dios Las Proezas de Dios Y nada más darle gracias a nuestro Señor Jesucristo de Benecer hasta aquí. Él nos ha traído a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos en Cristo, a nuestro camarógrafo, a nuestros pastores, amigos, conocidos y también desconocidos. Que semana tras semana ha seguido este tu programa Las Proezas de Dios. Y agradecerle Joel al hombre de Dios, Washman Daniel. Y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por un año más de vida porque sus promesas de ser las promesas de Dios después de 14 años pasaron a ser las proezas de Dios. Y no porque Él no haya hecho proezas de Dios, sino porque Dios va caminando con nosotros dependiendo a nuestra revelación de su presencia y dependiendo a cómo nosotros tengamos la intimidad con su Espíritu Santo para ver la manifestación de sus sueños, de sus prodigios, de esas oraciones que por años has estado tú orando. El Señor tiene un lugar, una hora, una fecha de vencimiento. Y también quiero agradecer al hombre de Dios. Mira que es un privilegio. Quiero compartir contigo esto también, amigo, hermano en Cristo. Él nos mandó esta agua de Lagos Nigeria. Es el agua de la mañana. Como puedes ver, él es el discípulo directo del profeta Tibi Yosho, del cual tuvimos el privilegio de estar en Israel y seguir a estos hombres de Dios que han sido un antes y un después en nuestras vidas. Yo quiero compartir contigo esta agua de la mañana. El ministerio de él se llama Elohim y de verdad que ni siquiera yo me lo creo que esta agua de la mañana haya llegado a mi casa, a tu casa. Mira, yo quiero hacer como un acto profético. Este es el agua de la mañana y tú puedes buscar en YouTube después del programa, verdad? Y puedes ver qué privilegio, qué prodigio es tener esta agua aquí. Y también queremos compartir contigo esto definitivamente. Esta es una bendición que no podemos dejarla guardada. Queremos compartirlo para que veas los prodigios, los milagros, las sanidades que hay a través del agua de la mañana. Tú lo puedes ver en YouTube y voy a hacer un acto profético. Voy a arrociarla y declarando, profetizando y estableciendo que su omnisciencia, su omnipresencia, su frescura. Amén. Porque él es el rocío de la mañana. Él es el agua viva. Él es la rosa de Sharon. Él es el lirio de los valles. Él es la estrella de la mañana. Él es el príncipe de paz. Él es Jehová, Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. El Shaddai, el Oquenu, el pastor. Y te puedo decir todas las manifestaciones, pero todo cubra vida cuando tú vienes y tomas el agua. Me recuerdo mucho a la mujer de el alabastro. No es de alabastro, a la mujer de la mujer del pozo, donde él dijo tú vienes a mí, me pides de esta agua, pero el que beba de esta agua, dijo va a volver a tener sed, pero yo te daré un agua. Aleluya. Y este es el agua viva, honestamente, que para nosotros nos renovamos. Igual que tú pasamos pruebas, pasamos circunstancias, pero tenemos el agua. El agua es viva y es eficaz y más cortante que doble espada, como dice la palabra de Dios, que penetra, que disierne los pensamientos, que penetra hasta las coyunturas. Cuando te dice eso, es que sana. Y yo la voy a rociar a los aires, Joel, como un acto profético, que la uniciencia, la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, a yo rociar esta agua de la mañana, llega ahí a tu casita y tú recibes por fe. Recuerda que todo esto es por fe. Esto es fe y la fe agrada a Dios y la fe mueve la mano de Dios. Voy a rociar esta agua viva y padre, gracias por esta visitación tuya. Yo te pido que en este momento esa visitación se transfunda, transmita toda la audiencia antes y después en cualquier lugar donde ellos estén, que ellos puedan recibir como un punto de contacto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Amén. Así que queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo y decirte que sigas a nuestro hermano Washman Daniel en las redes sociales. Por cierto, también ya tiene ahí su teléfono. Vamos a ponerte aquí la información. Tuvimos el privilegio de recibir en una cajita toda su información. Él ya tiene su canal de televisión. Y bueno, es para traer sanidad y libertad de todo cautiverio, apertura de toda cárcel. Bienvenido, Joel. Ahora, pues seguimos adelante. Y ahora con una... Hemos estado conectados con un cantante brasileño muy famoso, pero hemos conocido el lado espiritual de parte de él. Sí, cantaba mucho a lo secular, pero... Creo que alcanzó muchísima gente. Mucha gente con sus... Y el programa pasado tuvimos mucha audiencia debido a una alabanza que él compuso también para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, creo que tenemos esta... La montaña más alta. Queremos llegar, Padre, a la montaña más alta a través de esta adoración que el Señor ministre. Y que durante la alabanza que está ministrando el Espíritu Santo, tú te enfoques en tus metas, en tus proyectos. Pongas tu mirada en la meta que es la Cruz del Calvario. Pongas tu mirada en la meta que es la Cruz del Calvario. Cierro un Ekking. Madre, Cierro, y Paz, y Paz. Todos, always. They're on your own. Subscribe. Mostro como veux este grito de amor y de fe. Amén, de amor y fe. Que las estrellas no paren deеть. shop! Brilla. Gracias, Padre. Que los niños no dejen de sonreír. gracias señor gracias padre te agradecemos gracias por eso aleluya te agradezco señor te agradezco señor por mi familia que sería de mi gracias padre por tu presencia manifestando nuestras vidas por la sangre te agradezco señor te agradezco señor aleluya te agradezco señor por mi familia te agradezco señor por jesucristo aleluya te agradezco señor te agradezco señor por el saludo te agradezco señor por jesucristo gracias por tu presencia por tu sangre por tu sangre por el sacrificio de la cruz te agradezco señor por el pacto eterno te agradezco por tus proezas te agradezco por tus prohíos te agradezco por tanta sanidad y liberación que en este momento están sucediendo a diestra y a siniestra te agradezco señor príncipe de paz por esta visitación te agradezco porque el dedo de Dios está aquí libertando echando fuera todo demonio todo cautiverio toda herida está siendo sanada gracias rey infinitamente gracias por la cruz por el pacto por tu sangre que está fresca gracias por los niños que regresan a la escuela y están cubiertos de tu sangre preciosa que miliadas de ángeles están cubriendo las escuelas señor gracias por los maestros gracias por cada hombre y mujer que sirve señor que te sirve gracias por los ministros gracias señor por toda la audiencia que pone su mirada en ti Jesús de Nazaret y no nos cansamos de darle gracias palabras no son suficientes el entrar a su presencia no hay palabras que puedan agradecer la majestuosidad las bendiciones lo que él nos da que desgraciadamente muchas veces lo tomamos por dado y me impresiona cuando el rey David le decía a su alma yo te forzo él forzaba a su alma bendice al mamí a Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre él es quien perdona todas tus iniquidades sana tus dolencias te corona de favores y misericordias me impresiona porque hay veces cuando uno no tiene ánimos no tiene fuerzas no tiene ganas de ni de saludar es cuando tú tienes que forzar a tu alma a tu espíritu a darle gracias salmo 103 dice así en el nombre de nuestro señor Jesucristo bendice le está dando una orden bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía él le habla a su alma no a su carne y muchas veces tú tienes que hablarle a tu alma y sujetar esa carne bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios porque él es quien perdona todas tus iniquidades todos tus pecados él sana todas tus dolencias él rescata del hoyo tu vida te corona de favores y misericordias y él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia mira este salmo tiene un poder impresionante porque dice alabanza por las bendiciones de Dios yo quiero pedirte que hagas una lista el rey David le está haciendo una lista que sana mis dolencias me ha rescatado del hoyo me coronó de favores y misericordias sació de bien mi boca y aún me rejuveneció como el águila pero aquí puedes poner y me libró de la cárcel me libró del COVID me libró de la diabetes me libró del alcoholismo me libró de 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 aquí puedes poner la lista por lo cual tú tienes que estar agradecido día y noche es imperante que nosotros comencemos a usar el verbo agradecimiento como el comer el respirar diariamente porque aquí dice Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras aquí puedes poner los caminos me notificó a mi esposo y a mi familia y con mis hijos hizo sus obras sus proez misericordioso clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia fíjate bien que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados y no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades y él no contenderá para siempre ni guardará el enojo contigo él no está enojado realmente cuando tú le dejas de hablar a Dios y le dejas de agradecer tú dejas que los milagros empiecen a estancarse porque pueden venir más bendiciones y más bendiciones y más prodigios y más sanidades y más liberaciones pero dejas de agradecer el secreto para producir un milagro extraordinario sobrenatural Joel es el agradecimiento aleluya me gusta porque dicen el 13 como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo tú te imaginas un Dios eterno llega un momento que él sabe que tú y yo somos polvo y ceniza y él nada más puede hacer soplar y nosotros dejamos de existir qué grandeza hay en cada momento aún en una circunstancia inesperada tú puedas seguir agradeciendo Joel aleluya que impresionante el agradecimiento es constante el agradecimiento siempre lo tenemos que tener en nuestros corazones a pesar de toda circunstancia es una decisión y ese libre albedrío nos lo ha dado a Dios como un don ese libre albedrío de no solamente gozarnos sino agradecer perdón no solamente agradecer agradecidos sino gozarnos en toda circunstancia esa es la libertad que el Señor dio su vida por nosotros la libertad del dominio propio la libertad de decir basta hasta aquí la libertad de decir yo decido seguir a Cristo yo decido rendir mi vida aleluya es una preciosa libertad es una preciosa este dominio propio el libre albedrío la libertad de poder decidir nada ninguna emoción tiene el poder nada en este mundo tiene el poder de controlar controlar tu destino tú controlas tu destino tú controlas tu destino el Señor te da el destino es simple o escoges vida o escoges muerte así de fácil había dos caminos uno que era ancha hacia la perdición y otro que es angosta para la vida eterna para todo lo que el Señor da y a veces angosta es una es un es un camino en la cual tú tienes que atravesar y no estás acostumbado pero estás siguiendo pero si eres si eres constante si le pides ayuda del Espíritu Santo si le pides ayuda a los ángeles que está alrededor de 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 esa libertad que no te va no te van a desamparar el Espíritu Santo no te va a desamparar como si tomas una decisión para para el Señor Jesucristo el día de hoy me impresiona porque aquí voy directamente a unos versículos de agradecimiento y y si tú te pones en automático aleluya el agradecer dice estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación que me dieron un dictamen médico que me pidieron cualquier situación tienes que convertirla en un acto de oración y agradecimiento porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Filipenses 4 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presten sus peticiones a Dios y denle gracias denle la paz a Dios que sobrepasa todo entendimiento humano cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús Corintios 15 57 pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús imagínate tú tienes que hacer una lista no solamente de textos el por qué tienes que agradecer sino cuántas cosas el Señor ha sido fiel contigo y cuántas cosas el Señor te ha dado la victoria y te ha sacado adelante me impresiona un servicio que tuvimos la oportunidad de escuchar con el profeta de Dios el padre espiritual de nuestro hermano Washman Daniel dijo quieres saber cómo sabes que Satanás está vencido quieres saber cómo sabes que tú tienes la certeza de tu victoria amén dijo necesitas hacer una lista eso fue una enseñanza del profeta de Dios Tibi Joshua necesitas hacer una lista de cuántas veces Dios te sacó porque no lo hizo con otras personas porque tú sigues vivo porque estás aquí porque estás sano porque estás completo porque Dios ha sido fiel contigo porque Dios te ha prosperado porque venecer hasta aquí Dios te ha guardado y te ha traído porque Dios es fiel y justo y justos y verdaderos son sus caminos sus proezas sus obras son fieles y amén hecho está y empezó a dar una lista cada quien tiene una lista yo me imagino que desde que tú conoces a Dios o tuviste la oportunidad de tener una experiencia sobrenatural con él y ahora tienes que enfrentar nuevos retos él le decía nuevos challenges y él decía y de todas cosas imposibles imposibles cuando no sabíamos que el COVID iba a venir cuando no sabíamos qué arma nuclear qué arma no sabíamos siempre Dios nos ha sacado adelante cuál es la certeza la certeza es el testigo fiel Jesús Jesucristo es el testigo fiel cómo te lo puedo asegurar porque él es el Dios que lo repite y lo hace una y otra y otra y otra vez lo vuelve a hacer me recuerdo algo que me impresionó muchísimo yo estaba orando por una persona que tenía sida y yo dije en vivo otra persona va a ser sanada porque yo estaba contando ese testimonio y al momento que esta persona creyó dice que ella recibió la palabra llamó hicimos una oración de fe de las mismas oraciones que hacemos contigo tal vez nunca la vamos a conocer el doctor le había dicho que si ella no abortaba su bebé de siete meses porque ella tenía sida su esposo tenía sida y todos tenían sida ella iba a perder la vida ella creyó la palabra de fe la palabra viva y eficaz creyó que Dios que Jesús podía hacer una transferencia una transfusión de su ADN al de ella llamó hicimos la oración te voy a enseñar las fotos nos mandó el dictamen médico carga viral de hepatitis no detectado carga viral de VHI no detectado y él es el Dios que se repite por eso tenemos la certeza que cada vez que tú testificas y das testimonio del testigo fiel y verdadero él vuelve a ser y actuar a operar a manifestar el mismo milagro por eso tienes que tener la certeza que Dios está ahí y yo quiero quedar con este salmo me impresiona muchísimo este salmo para mí es uno de los más fuertes donde donde tú tienes que tener la certeza cuando no sabes cómo vas a pagar algo si es que vas a sanar cuando no estés segura de algo tenemos un enemigo y ese enemigo es la duda y la incredulidad ese enemigo ha sido destronado en el salmo 24 yo quiero decirte la medicina para ese espíritu para ese demonio de Amalek que quiere meter terror duda incredulidad terrorismo guerra traición miedo todo eso solamente se alimenta tu espíritu cuando eso venga tú tienes el agua tienes la vida tienes la certeza porque escrito está y yo quiero darte este salmo 24 como una medicina como un antibiótico como un paracetamol no sé cuál sea tu primer contacto cuando tú tienes una enfermedad vas y corres al doctor o vas y corres a la farmacia bueno ahora yo te doy la medicina del cielo cuando tú tengas miedo temor terror duda incredulidad ven corriendo al salmo 24 yo lo voy a activar porque es justo porque es fiel para cada circunstancia para cada reto que tú te encuentres porque él está aquí porque él es real y cada vez que tú lo invoques y lo repitas y lo testifiques es que él se vuelve a manifestar él no tiene otro negocio nuestro señor jesucristo más que hacer milagros repetirlos una y otra y otra y otra vez salmo 24 de jehová es la tierra su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos aquí está tu certeza aquí está la firma aquí está aquí está el pavimento la seguridad quien subirá al monte de jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y el puro de corazón el que no ha elevado su alma cosas vanas ni ha jurado con engaño él recibirá bendición de jehová y justicia del dios de salvación tal es la generación de los que le buscan yo sé que hay una generación joel sedienta hambrienta del señor de su presencia de milagros de prodigios de resurrección milagros creativos es hay una generación joel ha tenido contacto con este hermano justin abraham y ellos se mueven en otra dimensión ya es una generación joven pero le buscan desesperadamente dice así tal es la generación de los que le buscan de los que buscan su rostro el dios de jacob alzado o puertas vuestras cabezas alzado puertas eternas y entrará el rey de gloria yo quiero que abras la puerta de tu corazón abras tu ventana lo hagas como un acto profético abras la puerta de tu casa y digas alzado puertas eternas alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria tienes que invitar al rey de gloria tienes que hacerlo un acto profético si puedes abrir la puerta de tu casa de tu cuarto de tu recámara ábrela para que lo invites para que el rey de gloria y cuando te entre la duda el miedo la incredulidad quien es este rey de gloria quien es este rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová el fuerte Jehová el valiente Jehová el poderoso en batalla él es el rey de la gloria él es el rey de la gloria quien es este rey de gloria Jehová de los ejércitos celestiales que se te puede dificultar que prueba no puedes pasar que enfermedad no puedes sanar que cosa no puedes ser libre bueno quien es el rey de gloria él es el que trae la manifestación de tu milagro aquí y ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret amén aleluya amén y bueno terminó el salmos 24 aleluya señor gracias te damos gracias señor pues lo más importante es que abras la puerta de tu corazón la puerta de tu corazón y vamos a hacer una oración para que ya empieces con la puerta principal que es la de tu corazón repita después de mí señor Jesús yo te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz te pido perdón y que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz gracias Jesús gracias Jesús que tú estás en mi corazón que en este momento mi nombre esté escrito en el libro de la vida amén El Cordero de Dios, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, te dé gracia, te dé paz, haga resplandecer su rostro sobre ti y recuerda que el Rey de Gloria está aquí. No te despegues, continúes con más. Conoce Cristas Event Center, Bally's Express, Bally's Patio, Bally's Social Event Center y el más nuevo, renovado y revolucionado Bally's Terrace Event Center. Contamos con capacidad hasta de 600 personas. Cinco ubicaciones para hacer tu evento el mejor. Por, ponemos atención hasta el más pequeño detalle para asegurarnos que tu evento sea hermoso e inolvidable. Haz tu reservación para bodas, 15 años, graduaciones, baby shower o despedidas de soltera. Prueba nuestro exquisito servicio de gastronomía. Para los paladales más exigentes, ven y visítanos.